Con el permiso de todos ustedes, del fin de semana, noticia del fin de semana, porque ayer domingo se realizó la elección interna del Frente Amplio, elección que tuvo más de 100.000 votos, 100.000 personas que acudieron a votar de forma voluntaria. Recordemos que los tres candidatos que estaban participando por la presidencia del Frente Amplio son Fernando Pereira, Gonzalo Sibila y Ivone Pasada. Además, se eligieron las autoridades departamentales y los representantes de las bases. Desde su cuenta oficial, el Frente Amplio celebró esta jornada de votación, por lo que comentábamos hoy más temprano, por este número importante de personas que acudieron a las urnas. Y el tuit que manifestaba el Frente Amplio es el siguiente. Superamos ampliamente los 100.000 votos a toda la militancia. Gracias, decía el Frente Amplio desde su cuenta oficial. Desde el Frente Amplio valoraron especialmente la cantidad de votantes en estas internas que superó las 94.000 personas que votaron en las elecciones pasadas en el 2016. Vamos a repasar lo que dijo el coordinador del Frente Amplio, Ricardo Elitz, que justamente lo que hizo fue hacer hincapié en la participación popular que tuvo esta elección interna. Que nos han comunicado entre las 18.30 y las 19, cercano a 100.000, todo indica que superamos ampliamente el número de participantes de la elección anterior. Pero creo que lo más notorio, más allá del número, es el entusiasmo, es la alegría con la cual participó la gente, que creo que es toda la gente que se acercó a votar, los Frente Amplistas, la gente que se sintió convocada en darle forma, en modelar la fuerza política que va a asumir los desafíos del futuro al lado de la propia gente. Bueno, y usted se pregunta cuáles son los resultados, vamos a tener que esperar varios días para tener los resultados, porque además el próximo fin de semana se van a estar realizando la votación en Argentina y en España, de forma presencial, y además está habilitado un voto electrónico para los residentes de otros países en el exterior. El propio Elitz explicaba que el escrutinio va a comenzar recién después del domingo 12 de diciembre, y que va a ser un proceso que va a llevar mucho tiempo, que lo catalogó de un proceso lento. La experiencia de elecciones anteriores muestran que llevan varias semanas el reconto de los votos, el escrutinio, debido a la complejidad del sistema electoral, porque como les decía, no solamente se elige a quién va a ser el presidente o presidenta de la fuerza política, así que tendremos que esperar, bueno, unos cuantos días más para conocer el resultado de quién será finalmente el nuevo presidente o presidenta del Frente Amplio con esta elección. Repito, con un número muy importante de votación, superando los 100.000 votos. Muy bien.